Pues lo que le puedo decir es en primer lugar mi total y absoluto respeto a los manifestantes, a aquellos que ejercieron ayer su derecho a manifestarse a libertad de expresión y al mismo tiempo pues lógicamente mostrar pues mi desagrado con la actuación posterior de algunos grupos que ejercieron la violencia, grupos antisistema, que intentaron reventar la manifestación como ya se podía ver desde por la mañana y que de alguna forma intentaron pues manipular lo que era el sentido de muchísima gente que se reunió de buena fe. Yo lo que quise decir durante todo el día era y referirme a esos grupos antisistema, a esos grupos violentos que luego pues terminaron pues desgraciadamente y así se constata por la policía pues quemando contenedores, haciendo barricadas y que llevó a la detención de más de 40 personas y a daños tanto a manifestantes como a propios miembros del cuerpo de la Policía Nacional. Yo lo que quise un poco de alguna forma es manifestar pues ese rechazo a la actuación de grupos antisistema y grupos violentos y mi respeto de luego al conjunto de manifestantes que lógicamente ejercían su legítimo derecho a la libertad de expresión. ¿Conoce que fue que fue causándose en el centro de Madrid? Es que yo no hice eso, yo de luego no comparé a Tejero con nadie, yo lo que viene a decir es que había unos grupos antisistema y radicales que eran enemigos de las libertades ciudadanas y así se produjo cuando posteriormente a la manifestación intentaron reventar esa manifestación con violencia, eso fue lo que yo hice, luego no hice lo que usted me dice.